La Fiscalía General de la Nación con sede en el Departamento de Arauca fue pieza clave para lograr la incautación de este cargamento de marihuana tipo Cripi en Arauquita. También el director sesional dio a conocer que se asignó un fiscal para los delitos de microtráfico. Los funcionarios de la Fiscalía Seccional en el Departamento de Arauca fueron piezas claves para poder dar con la incautación de 100 kilos de marihuana tipo Cripi en el municipio de Arauquita. Allí se logró la captura de dos sujetos. Muy buenos días. La Fiscalía General de la Nación, la seccional de Arauca en articulación con el comando de policía de Arauca, e igualmente el Ejército Nacional y la Armada Nacional, ha venido trabajando líneas de investigación desde años inmediatamente anteriores, las cuales han permitido, a través de un fiscal destacado para narcotráfico en el Departamento de Arauca, dar estos resultados a través de diferentes medios de investigación, de los cuales no es posible dar detalle, información detallada. Sin embargo, nos estamos valiendo de todos los recursos jurídicos que existen en nuestro Código de Procedimiento Penal para dar resultado en contra de las organizaciones criminales que se lucran del tráfico de estupefacientes. El director sesional de Fiscalía del Departamento de Arauca, Anderson Pinilla, dijo que la comunidad sí está denunciando a los delincuentes. Efectivamente, las campañas que realiza a diario la comandancia de policía, igualmente Migración Colombia, y las campañas que se realizan a través de Futuro Colombia, en las cuales se invita a la ciudadanía a colaborar de manera efectiva con las autoridades para obtener información en contra de estas organizaciones criminales, igualmente la presencia en instituciones educativas, en instituciones que hacen parte de aquí del Departamento de Arauca, han logrado que cada día haya más participación de la comunidad con la Fiscalía General de la Nación y con la Fuerza Pública. La Fiscalía General de la Nación asignó un fiscal para los delitos de narcotráfico en esta región del país. Efectivamente, la Fiscalía General de la Nación cuenta con una estrategia muy clara para atacar el delito de narcotráfico, que es uno de los delitos que garantiza la financiación de los grupos armados ilegales que tienen presencia en este departamento. Se cuenta con un fiscal destacado para operaciones contra el narcotráfico, pero igualmente, a partir del día de hoy, en atención al llamado que se ha hecho por parte del señor Comandante de la Policía e igualmente de nuestro Ejército Nacional, se ha destacado un fiscal con conocimiento exclusivo para operaciones contra el microtráfico y el narcomenudeo exprés en la capital Arauca. El jefe del ente acusador manifestó que en Arauca se han propinado grandes golpes al narcotráfico. Las líneas investigativas que adelanta la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional Arauca, e igualmente los golpes que se han brindado en coordinación con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, e igualmente la Armada Nacional en este departamento, indican que efectivamente existe un tráfico de estupefacientes, no solamente de marihuana, sino también de cocaína y otros estupefacientes. No en vano, el año inmediatamente anterior, se obtuvieron incautaciones de marihuana superiores a dos toneladas, e igualmente de cocaína, incautaciones superiores a los 600 kilogramos. La Fiscalía Seccional del Departamento de Arauca cuenta con personal para apoyar a las autoridades, a los operativos contra la delincuencia y los grupos al margen de la ley.